Lo va a resolver, le va a sacar la función a cada uno, tanto de la suma como de la resta, y lo hacemos entonces en el tablero, para ver cómo le dio. Voy a buscar aquí, pizarra. Bueno, el primero dice tangente de A es igual. A un medio. Es el primer hit, ¿no? Y el otro es cotangente de B igual a un cuarto. El otro que va a ser, dice, seno de A, igual a 2, raíz de 5 sobre 5. Y coseno de B, o sea, se está fea, le digo como un derrame. Que coseno de B es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahí están. Eso es lo que van a hacer, nomás voy a poner dos porque tú sabes que eso va a demorar, ¿no? Vamos a ver si nos da el tiempo para terminarla, si no igual lo hacemos mañana. Terminamos entonces el que podamos mañana. Cópilo, pues. Lo voy a borrar. Bien, cópilo, que voy a borrar, lo empiezo a resolver y antes de que se acabo la obra voy al tablero. Me dice que la función trigonométrica cotangente de cualquier ángulo es 1 sobre la tangente de A. Entonces, cotangente de A es igual a 1 sobre 1 medio. Esto es igual a 1 por... 1 dividido... Esto es una división, 1 dividido entre 1 medio. Esto es igual a 1 por 2, es igual a 2. Entonces, la cotangente de A es igual a 2. Esa es la primera función trigonométrica que encuentro. ¿Cómo la encontré? Yo fui a mi tabla de funciones trigonométricas y me dice que cotangente de A es igual a 1 sobre tangente de A. Ya encontré la primera función trigonométrica para A. Todavía me falta seno, coseno, cosecante y secante. Bien, esa es la primera. La voy a borrar, copié. Bien, encontré la primera. La voy a borrar. Entonces, ya tengo la primera que me dice cotangente de A es igual a 2. Voy a buscar ahora seno de A. Veo mi función trigonométrica y me dice que para encontrar el seno de A, utilizando cualquiera de estas dos, tengo una que me dice 1 sobre raíz de 1 más cotangente al cuadrado de A. Entonces, aquí voy a reemplazar el seno de A es igual a 1 sobre raíz de 1 más 2 al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre raíz de 1 más 5. Eso me va a dar igual a 1 raíz de 5. No puedo tener raíz de 5 abajo, voy a racionalizar. Y me va a quedar raíz de 5 sobre 5. Y esto que está aquí es lo que vale el seno de A. Ya encontré otra función trigonométrica. ¿Esto de dónde salió? Primero, utilicé la fórmula de funciones trigonométricas. Tienes que utilizarla. Este es el primer paso para poder sacar la suma y la resta que es lo que quiero en realidad. Bien. Primero tengo que encontrar todas las funciones trigonométricas para cada ángulo. Bien, me voy a borrar. Ah, son todas. Claro, todas. Todas para A, después todas para B. Correcto. Bien, voy a borrar. Entonces el seno de A me dio raíz de 5 sobre 5. Seno de A es igual a raíz de 5 sobre 5. Ahora voy a buscar coseno de A. ¿Qué fórmula puse? Voy a buscar coseno. Como ya tengo seno, puedo utilizar la que me dice raíz de 1 menos seno al cuadrado de A. El coseno de A va a ser igual a raíz de 1 menos raíz de 5 sobre 5. Todo esto al cuadrado. Esto es igual a raíz de 1 menos... Este cuadrado se lleva al 5 y abajo me va a caer 25. Hago lo normal. Mínimo común múltiple 25, 25, dividido entre 1. Aquí hay 1. Por 1 es 25. Menos 25 entre 5 es 1 y 1 por 5 es 5. Entonces me va a caer que el coseno de A es igual a la raíz de 20 sobre raíz de 25. Eso va a ser igual a raíz... Voy a simplificar aquí. Déjame ponerlo para simplificar, para que lo vea mejor. Tengo raíz de 20 sobre 25. Puedo simplificar. Esto es 5 y esto es 4. Me va a quedar igual raíz de 4 sobre raíz de 5. ¿Bien? Esto es igual a 2 sobre raíz de 5. Pero no puedo tener la raíz de 5 abajo, así que racionalizo. Y esto me va a dar igual a 2 raíz de 5 sobre 5. Y eso es lo que vale el coseno. El coseno vale 2 raíz de 5 sobre 5. ¿Bien? Ya encontré el coseno de A. Copia que voy a borrar. Me falta la secante y la cosecante, pero esas son inversas. Esa la encuentro rápido. Ahora va a ver cómo la encuentro. Copia que voy a borrar. ¿Ah? Bien, voy a borrar. Entonces ya tengo el coseno de A. Dice que es igual a 2 raíz de 5 sobre 5. Me falta la secante. La cosecante de A y la secante de A. Esas son inversas. Esas son inversas. La inversa sería 5 sobre raíz de 5. No la puedo dejar abajo la raíz, así que voy a simplificar. Y esto me va a quedar 5 raíz de 5 sobre 5. Simplifico y esto es igual a raíz de 5. Eso es lo que vale la cosecante de A. Hice la inversa. ¿Bien? Esta y esta son inversas. Invertí esto. Racionalicé porque no puedo tener la raíz de abajo y me dio la respuesta. ¿Bien? Así saco la inversa de la cosecante. ¿Bien? Vamos a la otra. Voy a borrar. Voy a la otra. Aquí voy a poner directo la respuesta. Voy a ponerla acá abajo. La cosecante de A es igual a raíz de 5. Vamos a sacar la secante. Es la inversa de esto. Me va a quedar 5 sobre 2 raíz de 5. No me puede quedar esto. Tengo que simplificar. ¿Bien? Voy a simplificar por 2 raíz de 5 por 2 raíz de 5. Eso es igual. Aquí arriba me va a quedar 10 raíz de 5. Ahora me va a quedar 4. Por 5 me va a quedar 10 raíz de 5. Por 20 simplifico. Aquí me va a quedar 2. Aquí me va a quedar 1. Y me va a quedar que la secante de A es igual a raíz de 5 sobre 2. Invertí esto, racionalicé, y luego simplifiqué. Ya tengo la respuesta. Ya encontré las dos funciones recíprocas, el coseno y el seno. O sea, la cosecante y la secante. Apenas encontré todas las funciones para A. Todavía me faltan las funciones para B. ¿Bien? Copia que voy a borrar. No me va a alcanzar el tiempo. Mañana continúo con la suma. Con la suma. Creo que faltan 10 minutos ahí ahorita. Vamos a ver hasta dónde llego. Bien, voy a borrar. Ya tengo la secante de A, la cosecante de A, el seno de A. Ya tengo todos. Bien. Le voy a dar un dato. Estos términos que usted ve aquí, no es necesario que usted los saque. Usted puede sacar solamente estos cuatro. ¿Por qué? Porque la cosecante de A menos B y la secante de A más B, que es lo que quiero, es el resultado de estas dos, pero invertidas. Así que esto si quiero no lo necesito. Yo lo saqué para que lo viera. ¿Bien? La de acá sí no la voy a sacar a esta. Nada más la voy a sacar a estas tres. Las que hacen falta. Esta y esta. Bien. Tengo contangente de B. ¿Bien? Acuérdense que para encontrar el seno de A más B y de A menos B, tengo que calcular solamente estas cuatro funciones. Tangente con tangente seno y coseno. Estas dos no son necesarias. Voy a sacar ahora la tangente de B. La tangente de B es esto en recíproco. ¿Bien? Es al revés. Entonces esto es cuatro. ¿Ya? Tangente de A de tangente de B es uno sobre cotangente. ¿Bien? Entonces es el inverso. Así que es cuatro. Ya encontré la tangente. Voy a sacar el seno. Uso la fórmula. ¿Qué fórmula puedo utilizar? Busco las funciones trigonométricas que tengan cotangente o tangente para encontrar seno. Tengo la que me dice uno sobre raíz de uno menos cotangente al cuadrado de B. El seno de B es igual a uno sobre raíz de uno menos un cuarto al cuadrado. Esto lo voy a borrar. No lo necesito. Entonces esto me va a dar igual a uno sobre la raíz de uno menos un diecisellado. Tengo que resolver este mínimo con un múltiplo. El seno de B es igual a uno sobre la raíz de uno de dieciséis. Dieciséis entre uno es uno y dieciséis por uno es dieciséis. Menos dieciséis entre dieciséis es uno y uno, digo, dieciséis entre seis es uno y uno por uno es uno. Esto me va a quedar igual a uno sobre quince sobre dieciséis. Todo esto es una raíz. ¿Bien? Creo que necesito borrar. No tengo espacio. Bien, vamos a borrar. Entonces, me había quedado que el seno de B es igual a la raíz, digo, es igual a uno sobre la raíz de quince sobre la raíz de dieciséis. Eso es igual. Voy a calcular eso para saber cuánto me va a dar. Arriba me va a quedar uno, la raíz de quince no existe, así que se queda raíz de quince y aquí me va a quedar cuatro. Esto tengo que realizarlo. Seno de B es igual a uno. Recuerde que esto es una división, la voy a convertir en multiplicación. Me va a quedar cuatro por raíz de quince. Esto me va a dar igual a cuatro raíz de quince. Uso la racionalización. Me va a quedar igual a cuatro raíz de quince sobre quince. Eso es lo que vale el seno de B. Cuatro raíz de quince sobre quince. ¿Bien? Copia que voy a borrar. Todo eso para notar el seno de B. Copia que voy a borrar. Bien. Voy a borrar. Ya tengo el seno de B. Seno de B. Es igual a. Era cuatro raíz de quince sobre quince. El coseno de B. Es el otro que me falta, el último. Para empezar a hacer la suma y la resta. Lo voy a buscar con esta fórmula. Raíz de uno menos seno al cuadrado de B. El coseno de B. Es igual a la raíz de uno menos cuatro raíz de quince. Sobre quince. Entonces, este le va a dar cuadrado. Voy a resolver acá para que me quepa. El coseno de B es igual a la raíz de uno menos cuatro al cuadrado de dieciséis. La raíz de quince se elimina, así que me va a quedar arriba de dieciséis por quince. Y abajo me va a quedar el doble. Quince por quince. La multiplicación de quince por quince. Queda y la multiplicación de quince por quince. Queda de doscientos veinticinco. Esto es igual a la raíz de uno. Tengo que multiplicar dieciséis por quince. Eso me da doscientos cuarenta sobre doscientos veinticinco. Igual a la raíz mínimo común múltiplo de doscientos veinticinco entre uno de doscientos veinticinco. Y acá me va a quedar menos doscientos cuarenta. Eso es igual. El resto de doscientos veinticinco menos doscientos cuarenta. Pero eso es quince. Si no me equivoco. Entonces me va a quedar aquí raíz de quince sobre raíz de doscientos veinticinco. Raíz de quince no tiene raíz. Se queda igual. Pero doscientos veinticinco si tiene raíz de quince. Y esa es mi respuesta. El coseno de b vale raíz de quince sobre quince. Y ya encontré las cuatro funciones trigonométricas que necesito para poder realizar la suma de la resta de a menos b. ¿Bien? Voy a borrar. Copie. Profe, ¿y el coseno? El coseno, ya se lo voy a anotar. Dejete, raíz de quince sobre quince. A verlo, ok. Voy a borrar. Entonces ya tengo el coseno. Es el que me faltaba y el coseno de b es igual. A raíz de quince sobre quince. Ya tengo todas las funciones. Esto es lo que necesito. Las cuatro de a y las cuatro de b. Ahora voy a empezar a aplicar las fórmulas de la suma y la resta. Voy a empezar siempre con seno de a menos b. Siempre con seno de a menos b. ¿Bien? Voy a ver si agotan siquiera la del seno de a menos b. Voy a borrar. Bien. Entonces, tengo que el seno de a más menos b es igual al seno de a por el coseno de b. Más menos el seno de B por el coseno de A. Aplico la fórmula. Ahora voy a aplicar las funciones que encontré. El seno de A vale raíz de 5 sobre 5. El coseno de B que fue el último que encontré vale raíz de 15 sobre 15. Más menos el seno de B que vale 4 raíz de 15 sobre 15. Y el coseno de A que vale 2 raíz de 5 sobre 5. Voy a realizar esas multiplicaciones. Seno de A menos B es igual. Cuando se multiplican dos raíces, se multiplican los números adentro y se le coloca la misma raíz. Sigue siendo raíz cuadrada. Voy a multiplicar 5 por 15. Eso me da 75. Y voy a multiplicar 5 por 15 que es lo mismo que 75. Más menos. Voy a hacer esta multiplicación 15 por 5 y hace que es 75. 4 por 2 es 8 y me va a quedar raíz de 75. Cuando llegue aquí, ya tengo que separarlo. Sumas y restas. Bien. Me va a quedar seno de A más B igual raíz de 75 sobre 75. Más 8 raíz de 75 sobre 75 y 75. Bien. Y me va a quedar entonces seno de A menos B igual a raíz de 75 sobre 75 menos 8 raíz de 75 sobre 75. Y ya las separé y ahora tengo que desilusionarlas para ver cuánto me da cada una por separado. Bien. Voy a terminar antes de que se acabe la hora esa. Pues voy a borrar acá arriba. Entonces el seno de A. De A más B me va a dar igual. Este y este son denominadores iguales, así que pongo 75. Esto se va a sumar. Aquí es como si hubiera un 1. 1 más 8 es 9 raíz de 75. Lo veo así. Si puedo simplificar, simplifico. Si no puedo, no simplifico. Yo creo que así puedo simplificar entre 3. Si simplifico entre 3, me da la respuesta. Bien. Aquí me va a quedar 25 y aquí me va a quedar 3. Y me va a quedar 3 raíz de 75 sobre 25. Esa es la respuesta del seno de A menos Más B. Y el seno de A menos B es igual. Aquí se van a restar. Me va a quedar menos 7 raíz de 75 sobre 75. Aquí no puedo hacer más nada. Y esa es la respuesta del seno de A más B y el seno de A menos B. Bien. Son esas dos. Todavía me faltan.